buenos días estoy de regreso este voy a hacer un paquete de semillas voy a estar subiendo algunos paquetes porque ayer se vendieron todos ayer se vendieron todos y este anoche me contactaron como tres de mis clientas que no alcanzaron porque pues muchas trabajan ya cuando entran a mirar ya se vendieron les dije que hoy iba a subir y me dicen que si al mismo precio pues y al mismo precio al mismo precio se las voy a dejar porque ayer este la gente se puso contenta hasta personas que nunca me habían comprado me ordenaron algunas que tenían años que no ordenaban volvieron a ordenar entonces les gustan las promociones así que pues aquí tenemos el paquete número 26 con cuatro semillas está se mira así llena de esquejitos esta es una nieta de michelle lleva uno lleva uno esta es hija de maría de la luz ella lleva dos esta no tiene de quien pero como les dije en el otro vídeo eso nunca se sabe saben salir algunas muy bonitas me han mandado este fotos de algunas que regalé a principios de este año a la gente que me compró todas las que eran de fresno como eran reventa y se me hicieron muy caras de todos los clientes que me compraron esa planta yo les estuve obsequiando una semillita y ahora me han mandado fotos y bien bonitas bien bonitas la mayoría le salieron muy bonitas y digo la mayoría porque no todos me han mandado foto verdad pero los que me mandaron unas unas las del señor la del señor tony samaniego este un saludo para él a como me encantó su planta hagan de cuenta que es otra rubor bien bonita y qué bueno me alegro porque digo pues es lo que yo espero que siempre le salga bonita para que queden contentos entonces el paquete número 26 está por 100 dólares mucha suerte a bien a quien le toca este ayer termine súper cansada pero me decidí a hacer más paquetes porque pues mañana es domingo voy a descansar esto ya se estaría enviando hasta el lunes 100 más gastos de envío el paquete incluye cuatro semillas todas les van a salir colores diferentes